Déjenme decirlo de manera clara, la reforma electoral del presidente López Obrador y de Morena busca acabar con la autonomía y la independencia del INE y dominar por completo el Congreso de la Unión por parte del partido en el gobierno. Así de claro, ese es el corazón. Y desde ahorita se los decimos alto y claro, no va a pasar la reforma electoral de Morena y del presidente López Obrador, punto. Jamás le vamos a dar un solo voto a nada que ataque la autonomía y la independencia del INE. Lo he dicho antes y lo repito ahora, sobre nuestro cadáver van a acabar con la autonomía y con la independencia del INE, ni en su mejor sueño. Eso va a pasar. La reforma electoral que presentó el presidente y que presenta Morena está mal enfocada. Una verdadera reforma electoral debería estar buscando fortalecer al ciudadano frente al gobierno, no controlar al órgano electoral. Por Dios, ¿qué deberíamos de estar impulsando? ¿Qué es el debate que muchos de nosotros hemos presentado? Iniciativas y propuestas. Cosas positivas. Representación pura en el Congreso de la Unión. Para acabar con la sobrerepresentación y las falsas mayorías. Que esté integrado el Congreso exactamente como votaron los ciudadanos. Es muy popular decir que se eliminen los pluris, pero el objetivo es dominar el Congreso. Reduzcamos, por supuesto, pero utilicémoslos solos para que tengas una verdadera representación. Tú, ciudadano. Segunda vuelta electoral que hemos propuesto varios de nosotros. ¿Para qué? Para que haya una primera elección donde participen todos y al final queden los dos o las dos mejores como pasó en Francia. Y que tu ciudadano votes con la mitad más uno a tu gobernante y tenga legitimidad. Y se promuevan gobiernos de coalición en donde podamos juntar visiones. Reducir el costo de las elecciones, claro. Financiamiento público, claro. Menos costos, topes de campaña más baratos, claro. Uso de tecnología como el voto electrónico, por supuesto. Pero también castigo ejemplar a cuando el gobierno invade las elecciones. Nulidad directa al uso de recursos públicos o al uso de recursos ilegales del crimen organizado. Y esos son temas positivos. Valorar, cuando menos a título personal lo considero, reducir el tiempo que duran los gobiernos, la Presidencia de la República o los gobiernos estatales. Y por qué no, debatir si es conveniente en México un esquema como existe en otros países de cuatro años y una posible reelección. Por supuesto, no ahora, sino en el futuro que exista eso. Es decir, cosas que empoderen al ciudadano. No andar buscando controlar al INE. Qué rápido se le olvidó que ese INE es el que garantizó la alternancia en este país. No una, sino tres veces, incluyendo la vez que ganó la Presidencia de la República. Así es que lo decimos alto y claro para que no quede duda. Jamás, escúchenme bien, jamás le vamos a dar un solo voto a nada que toque la autonomía y la independencia al INE. Jamás le vamos a dar un solo voto a nada que atente contra la democracia y que busque sobre representaciones falsas en el Congreso. Así es que, presidente, ni lo sueñe que no va a contar con nosotros y su reforma no va a pasar. Hacemos eso sí a cosas positivas para fortalecer la democracia en nuestro país.